Oye, ayer estaba yo en la televisión cuando me sorprendió una información. Encontraron muerto a Rodney King. Y dije yo, bueno, me suena ese nombre. Que es que en una alberca. Sí, se ahogó en su propia alberca. Este fue muy famoso porque el habitante de Los Ángeles lo detuvo la policía de Caminos. Entonces la policía lo bajaron, trató, se puso a alegar con ellos y le empezaron a pegar. Le dieron una paliza increíble, pero no se dieron cuenta los policías de que se le estaba grabando. Se estaba grabando la escena, la cual pasó en televisión y hasta turnos tomaban pegándole al negro. Y claro, se vuelve un escándalo mundial, hay alborotos, manifestaciones de los vecinos negros. Le tienen que pagar una fortuna, indemnizarlo. Y creo que por eso le iba tan bien. Pues fue violenta la respuesta y saqueos, destrozos. Estuvo muy feo. Sí, sí fue bastante feo. Y por cierto, en esos días hubo una venta masiva terrible de pistolas Glock de 17 y 24 tiros. Se anunció en los periódicos. Fue espantoso. Porque todos se estaban protegiendo de los que andaban alborotando. Y este señor Rodney King, gracias a la indemnización que obtuvo, compró un caserón, una residencia con alberca. ¡Ujule! Pues salió junto con pegado. Pues sí. Como aquel que indultaron en Estados Unidos y que vino a ser actor de una telenovela de Azteca, ¿no? De televisión Azteca. ¿Cómo se llamaba? Ricardo Alda Peguerra. Ese. Y pá, cátelas que se accidenta en una carretera y ahí murió. De aquí a Nuevo León iba a ver a su familia un carro último modelo, chiquillo, que se había comprado también, ligeramente intoxicado por los residuos que encontraron en el auto y en su cuerpo. Y con eso, clavó su tumba, igual que Rodney King. Compró su tumba, compró su fosa, compró todo para poder morir. Pues que fue encontrado inconsciente en el fondo de la alberca. No parece haber signos de violencia, pero están investigando de todas maneras. Este fue un símbolo de aquello que están platicando nuestros compañeros. Porque fue golpeado por cuatro policías en Los Ángeles, mientras los grababan en video en el 91. Diez minutos de grabación y recibió, según los contaron, 56 golpes en la cabeza, en los brazos, en las rodillas y hasta patadas, no solo con el tolete. Y dio la vuelta al mundo aquella escena brutal y el incidente se convirtió en un ejemplo del abuso de fuerza. Y los cuatro oficiales fueron juzgados por excesivo uso de fuerza. Pero claro, después, un jurado de diez blancos, un hispano y un asiático, fueron dejados en libertad, absueltos. Estaban cumpliendo con su deber. Se les hubieran traído para Atenco. Ese escándalo coincidió con otro escándalo más de la policía, con la unidad Ramparts, en la que incluso se certificó cuando los señores de Ramparts invadían casas, particularmente de chicanos o de gente ilegal, para saquearlas, para robarle su dinero, y alguna oportunidad que un señor se opuso a que le quitaran su dinero, lo ejecutaron delante de la familia. No, cállate, cien mil personas entraron al alboroto ese. Sí. Imagínate, y luego lo presentaron para que hiciera un llamado y dijo, no podemos convivir juntos, pero murieron cincuenta personas y dejaron pérdidas por cincuenta mil millones de dólares. Ser un saqueo generalizado de tiendas, de súper, de todo. Una guerra racial, de las que esperaba desatar Malcom X, se logró en este caso. Esa guerra racial la traduce en ellos muy simplemente, van y, si pueden, roban puras pantallas de esas delgadas. De plasma. Sí, es el robo predilecto, y estéreos, radios gigantescos, ese es el saqueo principal. Bueno, en aquella época eran todavía... Eran un tesoro, y cuando aparecieron las reproductoras de cine, ¿cómo se llama? Ah, video caseteras. La video casetera, cuando empezó a aparecer en el mercado, oye, todo el mundo quería una acomodía, era lugar. Y era lo que más te robaban, las fundas, tus almohadones ahí se las llevaban. Ah, sí. Era un aparatote pesado, como de doce centímetros de ancho. Sí, el puro casete, ¿no? El Beta y el VH. Sí, el Beta ya fue otra cosa, ya fue más angustito, y esos eran favoritos. Y la televisión gorda... Primero fue el Beta, luego fue el VH. Luego fue el DVD. En la televisión sí es gordita, flaquita, el que quiere robarse la lleva y se las ingenia muy bien, pero desde luego en este tipo de saquedos, todo lo nuevo, era lo que fácilmente podían vender, mercancía regalada prácticamente, y en cualquier cantidad la venden.